Ok, ok, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vamos a darle play, a ver El player del Orochi Team Para que... A ver Ojo con el Yashiro, eh Con ropita de hakechu Se hacen todo el piso Un vato mamado, esos me gustan a mi Tal cual Ok, sí, igual de letal que en los anteriores Hulk A ver, el Climax Eso me hizo recordar al especial de Hulk El de Marvel vs. Capcom, eh Mirá, tremendo Ahí Jeremy, la waifu de muchos Shermi Orochi, a ver Le rezo a la Shermi Todas las noches Joder, sí Joder, quiero respetarla A ver, a ver, a ver A ver, el Climax de Shermi Uh Decime que es el rayo que cae Uh, esto es nuevo, eh Tremendo, tremendo, tremendo A ver, Chris Uh, Chris loquito A ver, a ver, a ver Ahí está uno de los personajes favoritos de Gara Vale, por ahora es todo bueno Un gusano como tú no lo entenderías Te voy a enviar a la basura Más que nada creo que lo debería con mi infierno Aunque es tierra Orochi, Orochi, Orochi A ver Bueno No apareció Orochi en el climax de Chris Orochi Trae trajes alternativos gratis Encima, los trajes clásicos Justamente Mirá, si los quieren Si los quieren Son gratis Ahí está el tercer equipo DLC Team Awaken It Orochi Llegará este agosto La próxima semana ya lo verán En la EVO 2022 Estaremos viendo más gameplays y todo Pero ya con este trailer queda más que claro El regreso y los movimientos del team Awaken It Orochi Que bueno, llegará en agosto Del 5 al 7 lo podrán usar en la EVO Y supongo que luego del 7 ya lo tendremos para todo público Y lo podremos utilizar todos nosotros Eso Así es, así es